Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Cymant. Vamos a continuar entonces en donde lo habíamos dejado. Estábamos invadiendo el hormiguero de las hormigas enemigas. El tema es que... A ver... Bueno, me mataron. Uy, miren la cantidad de huevos, de comida, de pupas, de huevos, de larvas, de todo que tenemos. Es un hormiguero bastante, bastante copado. A ver, vamos a agrandar esto primero. Bueno, han estado excavando para acá, para acá, pero me gustaría después poder ir... A ver, juego con pausa. Dice esto, si lo sacamos así. Vamos hacia arriba. Tenemos hormigas, pero para tirar para arriba. Bueno, a ver. Ponemos pausa, vamos a ver el mapa. A ver, tenemos la araña... La araña está acá, cerca de las rojas. Tenemos los alimentos cerca de nuestra casa. El hormiguero de las rojas, en fin. La reina no está más, no hay más reina. Hay obreras. Nuestro hormiguero es semejante cosa. La araña de porquería ahí. Y nuestra obrera está acá. Vamos a ver cómo hacemos entonces. Entonces, vamos a reclutar 20 hormigas. Y vamos hacia ellas, vamos a atacarlas. Ahí está. Vamos a atacar esas asquerosas hormigas rojas. Y hacerlas desaparecer. Ahí está. Puros cadáveres de rojas acá. Miren la batalla que hubo por acá. La cochinilla de la humedad. En fin, el juego es bastante... Yo en este juego no hablo mucho, como en los demás gameplays. Porque la verdad es... Uy, Dios. Espero que no me la mate. Ay, 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 ay. Bueno, me dan... Uy, miren esa basura, esa araña. Vamos, vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Tenemos que ver qué está pasando. Bueno, las hormigas se están matando entre sí. Hasta ahora van ganando las negras. Lo bueno es que la araña está ayudando bastante. Es medio una espada de dos filos. Porque si bien se pone acá comerse las hormigas rojas, las negras no tienen mucha libertad. Porque, en fin, no sé cómo atacar a la araña yo. Tendríamos que ver si reclutando muchas... Porque hay un modo de matarla. No sé cómo, sinceramente. Vamos a ver si... Vamos a poner un muro. Vamos a poner un muro, primero que nada. Vamos a poner un muro. Agarrando estas piedritas. Esto lo vamos a meter dentro del hormiguero. Decía, en este juego no hablo mucho. Porque la verdad requiere bastante concentración. No parece así, pero lo es. Es un juego que está bastante bien hecho. Bastante completo en todo lo que es... Mi hermigología está muy, muy bien hecho. Bueno, ahí volvieron a crecer los alimentos. Obviamente las obreras. Desesperadas. A ver, déjenme ver algo. Tendríamos que ver... A ver, ¿dónde está? Ventana. Cá está. Estamos produciendo demasiados trabajadores y soldados. El tema es que está en automático. Breeders, tengo entendido que son... A ver, trabajadores. Soldados y breeders deben ser recolectores. No sé. O nurses. A ver, vamos a ver. A ver, hay 18 soldados y 18 trabajadoras. Hay 0 breeders. Vamos a hacer así. Menos trabajadores, más soldados y algunos breeders. Ahí está. Ahora vamos a controlar la casta. Perdón, la casta no. A ver, ¿dónde está? Conducta. Bueno, forrajeo 50%. Nurse 44%. Vamos a hacer... Bastante nurse. Porque necesitamos que la reina siga poniendo más. Necesito más soldados. Muchas tropas, ¿eh? Para poder derrotar esa araña podrida. Aunque yo creo que ya está. En esta misión las hormigas... Rojas están totalmente eliminadas. Bueno, al fin. Perdí mi hormiga amarilla. Ah, ahí está. Bueno, vamos a hacer el pequeño murito. Vamos a pedir que nos alimenten. Ahí está. Seguimos haciendo el muro. Ahí está. Ahí está. El hormiguero, bueno, ya está bastante plagado. El tema es que, claro, acá, miren, se quedan trabadas. Tendríamos que quitar una piedrita. Van pasando por ahí. No. No. Bueno, están comiendo a salir las ninfas, ¿eh? Ahí está. Pueden ver. Tendríamos que ya comenzar a expandir el hormiguero. Tendríamos que ver también cómo está el hormiguero por dentro. Así que eso es lo que vamos a hacer. El hormiguero por dentro, miren cómo está. Excelentemente bien armado. Han hecho cámaras para las pupas. Han nacido ninfas. Así que, bueno, vamos a comenzar a expandir nuestro hormiguero hacia otras zonas. Yo ya creo que en este ya no hay reina. Están quedando las hormigas rojas solas. Las que quedaron diseminadas por el mapa. Miren, ni siquiera hay hormigas rojas. Así que ya está. Esta misión, por así decirla, está completada. Nos vamos a la ficha ventana. Vamos a mapa. Vamos al jardín. Están pasando la... Miren, la máquina de cortar pasto. Vamos a comenzar el apareamiento. Manual. Vamos a poner la ventana hasta acá, ver si podemos ver arriba. Y vamos a comenzar a expandirnos acá arriba. Bien lejos de este tipo que está pasando la podadora. Bueno, vamos. Apareense. En cuanto tengamos nuestra primera reina fecundada, la vamos a enviar por acá arriba. Perfecto. Vamos a colocar nuestra primera reina al ladito. Ha comenzado la vista. Ha comenzado una nueva colonia. Ahora el tema es ver... Ya está. Y la otra por acá arriba. Dos colonias distintas que comenzamos a colocar. Bueno. Colonias rojas dos. Colonias negras una. A ver, vamos a ver. Gráfico. Acá están prosperando las rojas. Nuestras colonias están acá. Y si están acá solo las rojas, tendríamos que... Ahí está. Vamos a poner... Esta ubicación está en zona prohibida. Claro, debe ser el último bastión de las hormigas rojas. Vamos a automatizar la... Ahí está. Bueno, ahora a ver. ¿Cómo hacemos para cambiarnos de hormiguero? Bueno... Nido negro, nido rojo. Teníamos que poner vista, mapa... Y ver cómo cambiar, entonces. Bueno, a ver. Estás pasando a este sitio del jardín. Perfecto. Bueno, doble clic en la cuadrícula. Nos vamos a otro sitio. A ver, vamos a ver qué hace el tipo este. Bueno, nada. A ver, ¿dónde está el hormiguero? Acá no hay hormiguero rojo. Solo hay hormiguero negro. Bueno, rápidamente. Guarda que esta es la hormiga león. Ahí caemos y nos morfan. Nos comen. Vamos a mapa. Vamos a ver. Acá está el alimento. Bueno, me comió la hormiga león. Ay, ay, ay. Bueno, nacemos de nuevo. No pasa nada, ¿eh? Tarda un poco la animación en terminar. Pero pudimos ver más o menos cómo expandirnos. Vamos para acá. Estas colonias se están armando bastante bien. Yo creo que no va a haber necesidad de intervención acá. No hay acción de las rojas. Así que vamos a pasar hacia otro hormiguero. Hemos visto... Bueno, la araña está ahí. Siempre hay una araña en cada cuadrícula. Hemos visto que esta es nuestra colonia principal. Acá hemos enviado una reina a... Ay, ¿cómo se llama? A hacer su hormiguero. Y hay acá también. Vamos a pasar acá entonces. Estamos pasando a este sitio del jardín. Acá creo que también. Estamos prosperando correctamente. Tendríamos que... A ver. La casta automática. Y la conducta automática. La colonia va a ir creciendo sola. Vamos a mapa. Vamos a jardín. Vamos a pasar a este sitio a ver qué es lo que está pasando. A ver. Ah, no hay colonia negra. Tiene que haber una colonia negra para poder expandirnos. ¿Podemos hacer más reinas? Sí. Vamos a hacer apareamiento. Hay cuatro colonias negras. Vamos a ver en mapa estratégico. Están todas ubicadas a lo largo de esto. Acá hay dos colonias rojas como podemos ver. Y todo va a ser automatizado. Aunque lo podemos controlar. En fin. Podemos ver que el juego va bastante viento en popa. Aprendimos más o menos a expandirnos. Y bueno, nada. Este territorio está completamente en dominio de las hormigas negras. Así que bueno, nada más. Me imagino que con este capítulo ya tenemos una noción básica de cómo expandirnos. Cómo ver otros sitios del patio. Y obviamente de que hay que tener cuidado con las hormigas león. No sé si hay acá. No sé, sinceramente. A ver. Tiene que haber. Me imagino. Aunque yo... Venga, ahí hay una hormiga león. Así que bueno, nada. Terminamos ahí. Gente, yo los dejo por acá. Muchísimas gracias por seguirme en esta saga de videos. Y en otros videos que voy subiendo en el canal. Denle like y suscribirse. Chau, chau. Chau. Chau.